¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a hacer un review gameplay de este paquetito, hermoso paquete, vamos al evento, vamos aquí, dice equipo de sombra forestal, wow, un buen paquete, mmm, más o menos, más o menos, aún no me acostumbro el arma, pero sí, 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 ok, ok chicos, primeras impresiones, simplemente al ver el paquete me parece visualmente muy bueno, con unas estadísticas de vestimenta también bastante buenas, pero el arma como que no me termina de convencer 100%, el arma es muy buena, el arma sí es muy buena, pero como que la siento un poco lenta al momento de girar, como que no sé, como que la siento muy pesada chicos, pero será porque no estoy acostumbrado aún, pero primero hablaremos de habilidades de vestimiento y después de estadísticas del arma, ok, comenzamos con la cabeza o capuche de sombra forestal, ¿cuál es su habilidad? Otorga un breve aumento del daño al recoger medallas o recolectables de un evento, wow, una habilidad también muy muy buena diría yo y te otorga 12% de precisión, pasaremos al dorso mochila de sombra forestal, ¿cuál es su habilidad? Otorga un breve aumento de velocidad al utilizar invisibilidad, una habilidad buena, buena porque la invisibilidad no se carga tan rápido, creo que es una habilidad también muy moderada, bastante buena, muy eficaz y te otorga 12% de salud, pasaremos a las piernas, pantalones o una forestal, ¿cuál es su habilidad? Aumenta un 10% la precisión al estar quieto chicos y te regala 7% de agilidad, tiene habilidades muy muy buenas, lo que vendría siendo la vestimenta, pero el arma repito, está pues muy buena, tiene un buen daño, además de ser híbrida porque si estarán viendo que tiene lanzagranadas, una granada cada 3 segundos será y tiene el modo de escopeta, ok, la U-B-G-L-Barreti chicos, la escopeta está muy muy buena, tiene un daño bastante bueno, creo que le daría batallas a muchas, muchas escopetas, ¿por qué? porque esta arma tiene un daño de 3 puntos, daño fenomenal, daño bastante elevadito diría yo, tiene un alcance de 1 punto, es una escopeta, una escopeta con muy corto alcance, si, si la escopeta es muy buena para corta distancia, lo digo yo, este, no estoy tan acostumbrado aún a la escopeta, pero yo la estuve probando en multijugador y me convenció bastante el modo escopeta, tiene una precisión de 2 puntos chicos, precisión bastante buena, eh, si, recordemos que esa escopeta, este, la precisión determinará justamente en nuestros deditos y una agilidad de 3 puntos, ok, ok, su habilidad, ¿cuál es? dispara el lanzagranadas bajo barril, bueno, 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 el lanzagranadas es una granada normal, una granada común, una granada de color verde, no tiene tanto daño, pero créanme que nunca está demasiado en una granada extra, también es una habilidad bastante buena, que a la deriva de una batalla te puede salvar la vida, bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si ha sido así, reventar de me gustas para traer gameplay de la otra arma de la pistola de caza, que no se llama así, dicho esto, un abrazo, espero que estén bastante bien este paquete, eh, lo recomiendo un 97.6%, jajaja, y nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Gracias!